Canal Puebla.com Con que la ciudadanía pueda tener los datos, pueda acceder a la información y al tiempo que se realiza la auditoría de ley a cargo de la Auditurado de la Federación la ciudadanía pueda cuestionar, pueda exigir información y pueda ejercer de manera cada vez más eficaz un control ciudadano del gasto público. Bueno, quiero finalmente referirme a algunos datos de la cuenta pública porque hemos hablado mucho de la estructura de la cuenta pública pero no hemos presentado algunos datos. Quiero decirles qué informarán. Bueno, en estos momentos interrumpimos esta transmisión del secretario de Hacienda Luis Videgaraya que está la alerta sísmica sonando. En estos momentos está empezando a temblar y vamos a tenerle aquí informes de este sismo que acaba de empezar hace unos minutos. Por el momento, bueno, pues así se ve un poco aquí el estudio. Hay que mantener la calma. Estamos esperando información para saber el grado de fuerza de este sismo por lo pronto esta es la alerta sísmica hasta estos momentos. Bueno, pues aquí seguimos en el estudio. Hay mucho movimiento, pero parece que ya se va, se está tranquilizando. Vamos a enlazarnos con mi compañero Carlos Lorete Mola. Él se encuentra en Polanco. Carlos, adelante, aquí desde el estudio de Foro TV. Muchísimas gracias, Ana Paula. Me encuentro en la zona hotelera de Polanco en donde estoy viendo que prácticamente todos los hoteles y restaurantes de esta zona están realizando la evacuación. Estoy exactamente en la calle de Andrés Bello que es la que es paralela al paseo de la Reforma. Alcanzo a ver perfectamente la circulación, el paseo de la Reforma de manera normal. Y sí, los edificios, restaurantes y hoteles de esta zona de Polanco con los huéspedes, los trabajadores, los meseros, los chefs, las camareras que están procediendo al desalojo. Aquí no se alcanzó a percibir ninguna alerta sísmica, es decir, de golpe. Se empezó a sentir el movimiento telúrico y en ese momento se procedió inmediato a la evacuación de todas las personas y pues prácticamente la calle Andrés Bello se está volviendo para tornar en este instante. Y te reitero, el paseo de la Reforma con circulación de manera habitual. Están tanto vehículos particulares como vehículos del transporte público. Alcanzo a verles de quitarle un poco de la Auditoria Nacional. No parece de entrada, desde este punto me encuentro, haber ningún problema ni mayor asunto. Y ya se dejó de sentir, por lo menos en esta zona, Ana Paula. Muy bien, Carlos, pues vamos a estar aquí pendientes. Ya parece que el movimiento empieza a disminuir, a hacerse menor. Se sintió fuerte, todavía no hay información sobre la magnitud. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, acaba de tuitear hace un minuto. Está temblando. Iniciamos monitoreo en la ciudad.